quiero que miren un momento esta foto así como está mírenla piel perfecta y todo cierto pero qué tal si les dijera que esta piel originalmente no estaba así y que no tenía nada de volumen la foto que se veía muy plana y que originalmente esta es la foto y que todo esto todo este proceso fue hecho por una inteligencia artificial en un solo clic todo esto ya les voy a mostrar chicos un saludo a todos chicos bienvenidos hoy vamos a ver un vídeo un poco extraño porque yo no acostumbro a dar vueltas con otros programas o cosas así fuera de photoshop el único con el que lo he hecho es con luminar y por una simple razón y es porque usan inteligencia artificial y la inteligencia artificial suele ahorrarte mucho tiempo lo que les voy a mostrar a continuación es un grupo de plugins que les va a ahorrar muchísimo tiempo o sea muchísimo es es poco lo que les estoy diciendo de hecho vámonos a la acción miren esta foto de mi amiga zara que hice hace mucho tiempo con ni siquiera recuerdo qué cámara era pero no está tocada es un jpg la tomé en jpg por error no recordaba ni siquiera que había cambiado la cámara jpg y así quedó sí entonces esto es básicamente una foto totalmente virgen que pasa hay una serie de plugins hechos por la gente de retouch for me ellos lo que hicieron básicamente es una inteligencia artificial que puede detectar cosas como imperfecciones en la cara manchas en las paredes puede hacer dodge y burn automático en la piel porque detecta los sujetos y te ahorran muchísimo tiempo y no solamente lo hacen de forma automática sino que también te dejan controlar absolutamente todo les voy a mostrar para que vean la locura o sea esto es ojalá todos pudiéramos tener esto no miren esto bueno en realidad todos lo podemos tener está un clip simplemente voy a duplicar esta capa para que puedan ver el antes y el después me voy aquí a donde dice filtro retouch for me y me voy a girar y él es el de básicamente curar eso es lo que hace entonces me voy al plugin y se va a abrir esta ventana allí voy a volverlo un poco más grande para que todos podamos ver mucho mejor y voy a hacer zoom aquí miren que ya sara no tiene acné en la frente no tiene brote puntitos imperfecciones en el rostro si yo le doy clic aquí sostenido al original me muestra el original miren todo lo que quito absolutamente todo y cuánto me demoro yo quitando cada cosita de esas bastante tiempo para hacerlo de esta forma que quede así de perfecto me demoro por lo menos unos 10 a 12 minutos pero este programa lo hace tan rápido que me parece ridículo la ventaja de este programa es que tú puedes manipular después de haber hecho esto varias cosas lo primero es la sensibilidad si yo le doy clic aquí a sensibilidad me muestra todo lo que quito yo puedo decirle hey coge la suave un poquito no seas tan severo y allí me muestra que va quitando cada vez menos si yo lo suelto miren que allí vemos todavía un poquito de brotecitos y de imperfecciones y cosas así si yo lo aumento al máximo va a ser mucho más sensible a cada variación de tono en cada pixel de la piel y queda así de perfecto entonces yo tengo dos opciones la primera es darle aplicar y se va a aplicar como una capa normal la segunda es darle hacer máscara yo lo voy a dar aquí en hacer máscara porque yo puedo manipularla mucho mejor después y ahora sí le voy a dar a aplicar cuando la hago máscara miren que aquí queda una máscara una capa una capa solamente con las correcciones sólo con las correcciones o sea entonces allí yo puedo por ejemplo manipular algunas cosas por ejemplo ella tiene este pequeño lunar que es natural yo puedo irme acá y simplemente borrar sobre ese pedacito vamos a hacerlo vamos a borrar donde está justo ahí entonces en este pedacito yo borro y ya regresa su lunar por eso es totalmente manipulable entonces esto me ahorra muchísimo tiempo lo chistoso del asunto es que no se pierde la textura para nada sí y no se ve que hayan errores retouch for me no solamente hizo esto hizo otra cosa que me parece un poquito más complicado que una inteligencia artificial lo haga pero ellos lo hicieron voy a duplicar de nuevo esta capa y voy a irme a filtro retouch for me y vamos a ver el dodge y burn para que se usa el dodge y burn se utiliza para poder equilibrar las variaciones de tono en la piel y que el resultado pues sea mucho más bonito y no tengamos contrastes feos marcados en la piel sí o arrugas o ese tipo de cosas eso hace que la piel se vea más pareja y entonces vamos a darle dodge y burn no voy a acelerar el proceso ni nada para que todos puedan ver cuánto se demora de todas formas tengan en cuenta que el computador ahora mismo el mac mini está grabando mientras está haciendo eso así que de pronto se demora un poquito más en este caso bueno vamos a hacer más grande esto de nuevo un poquito y vamos a hacer zoom acá entonces ustedes dirán a no hizo nada no hizo nada vamos a ver el original miren el original miren el hecho con dodge y burn emparejo los tonos de piel y ya no hay tanta variación y la piel se ve suave sí entonces vamos a darle de nuevo en aplicar voy a darle en aplicar acá y vamos a ver la diferencia vamos a ver la diferencia en alta resolución mira así estaba originalmente así está ahora es que pero yo yo todavía estoy yo cada vez que veo esto pues ya llevo por ahí unos cinco días usándolo y cada vez que lo veo me sorprende porque es lo que yo hubiera hecho con una separación de frecuencias por ejemplo o con un dos y ver entonces para mí en este momento el proceso de separación de frecuencias prácticamente está muerto porque esto da un resultado totalmente natural ahora hay otra hay otro otra parte del plugin que me permite hacer algo mucho más interesante voy a volver a duplicar esta capa bueno vamos a no voy a dejarla así voy a borrar esto de aquí vamos a dejar está quieta y vamos a hacer una nueva y esa la vamos a llamar volumen porque volumen ahora van a ver lo que voy a hacer me voy de nuevo a los filtros y me voy a retouch for me y voy donde dice por tres volumes que volumen de retratos esto lo que va a hacer es que va a buscar todas las zonas de la foto donde la inteligencia cree que sirve darle un poco de volumen va a hacer que algunas partes se vean un poco más brillantes otras un poquito más oscuras como si hiciera un segundo 2 y ver pero con el simple propósito de darle volumen a la foto y a mi personaje entonces me voy acá vamos a hacer un poquito más grande de nuevo y voy a aumentar vamos a ver el antes qué tal eso el después antes después antes después voy a darle en aplicar vamos a miren lo que miren lo que pasa en el cuello aquí en el cuello la línea de la mandíbula con el cuello como sombrea porque sabe que allí hay una separación y eso le hace eso hace ver mucho más bonito el retrato miren la parte de los ojos debajo de los ojos y donde está el maquillaje acentuó el maquillaje aclaró los ojos un poco en la parte de adentro miren la frente le dio un poco de volumen en esta zona para que se vea tridimensional sin el volumen miren cómo se ve de plano con el volumen ya ahora tiene volumen tiene tridimensionalidad sí y eso me parece increíble miren por ejemplo las manos las manos ganan mucho volumen con este plugin si miren cómo sombrea la parte de externa y hace que los dedos se vean tridimensionales es es ridículo pero entonces vamos a agrupar todo lo que hizo los plugins y vamos a ver un antes y después pero un poquito más de cerca para poder apreciar bien el trabajo así empezó la foto miren la original y miren la terminada sólo con inteligencia artificial con algunos clics si cada proceso un clic cada proceso entonces yo ya no voy a perder tanto el tiempo haciendo separación de frecuencia y arreglando la piel porque ya tengo esta inteligencia artificial que me permite ganar tiempo ahora ustedes dirán que eso es hacer trampa sí y eso es usar las herramientas tecnológicas a nuestro favor la fotografía no sea muerto por eso no voy a ser menos habilidoso por eso simplemente tengo una herramienta que me permite ganar tiempo y ustedes saben que en el negocio de la fotografía el tiempo es plata el tiempo es dinero así que aquí estoy ganando muchísimo vamos a hacerlo en otra foto una foto mía vamos a hacerlo un poquito más severo miren que yo tengo muchísimas imperfecciones en el rostro pues yo no soy muy bonito que digamos estoy lleno de lunares por todas partes eso sí el programa lo bonito no me lo va a corregir yo soy así porque soy así y eso no me lo va a corregir pero me va a quitar todas estas imperfecciones voy a duplicar acá y nos vamos a filtro retocho por mí giro y sólo con ese vamos a empezar listo ahora ahora quiero que observen esto el programa no solamente hizo el trabajo en el rostro también lo hizo en el cuello si original miren se me hace un poquito raro verme a mí mismo sin mis pecas y sin mis lunares como les decía yo puedo bajar la sensibilidad para que no sea tan severo y me deje algunas por allí y así creo que me veo un poco más natural un poco más yo bueno un poco más real el real yo así definitivamente me veo pues casi como soy pero si yo aumento la sensibilidad al 100% quita absolutamente todo son las del cuello también y las del pecho o sea esto es muy muy completo le voy a dar en aplicar voy a aplicarla como una imagen completa aplicarla por acá listo ahora vamos a hacer el de dodge eburn para ver qué pasa quiero verme con dodge eburn hecho seguramente va a arreglar la parte de abajo del cuello y un poquito por donde están mis ojeras o mis cachetes vamos a darle un poquito de tiempo porque el de dodge eburn se toma un poquito más de tiempo eso también depende de tu computador si tú tienes un computador súper monstruo seguramente esto va a ser inmediato bueno ya terminó vamos a revisarlo voy a hacer zoom aquí y vamos a ver qué pasó original miren cómo arregla todas las partes que están desbalanceadas en la piel en el rostro sí pero no cambia la textura la textura sigue estando intacta la piel no se ve falsa en ningún momento se ve muy bien yo puedo ajustar el blend para quitar un poco pues la fuerza del efecto o puedo darle pues 100% que yo creo que en 100% está súper bien voy a darle en aplicar otra opción que tenemos es no darle a aplicar directamente sino darle un check aquí donde dice soft light layer y esto lo que va a hacer es crear una capa que nosotros luego vamos a convertir en luz suave le damos en ok y allí está la capa esta capa queda de color gris pero recuerden que nosotros tenemos que convertirla en luz suave convirtiéndola en luz suave quedó todo listo entonces miren la diferencia miren cómo se ve la piel ahora y sigue contestando todo con su textura no se ve la piel falsa ni nada sigue manteniendo su textura miren por ejemplo la nariz cómo soluciona los problemas de pigmentación en la nariz debajo de la boca y en el cuello esto es increíble bueno para las personas que quieran este software estos plugins que son un complemento para photoshop les traigo una promoción pueden utilizar mi código y tienen un descuento se los voy a dejar allí abajo y en la descripción tienen la página donde van a aparecer todos los productos allá mismo les van a dar también una descripción de qué hace cada uno porque son más no solamente estos también tienen algunos más que pues están viendo en pantalla yo no gano comisión ni nada por esto simplemente quería traérselos porque me parece que es una herramienta que de verdad vale la pena ya todo depende de cómo trabajen ustedes profesionalmente de su flujo de trabajo ustedes pueden de todas formas seguir optando por demorarse 20 minutos por foto o pueden adquirir una de estas cosas y hacerlo todo mucho más rápido y sencillo bueno chicos como les dije este vídeo era muy raro porque yo no suelo confiar tanto en este tipo de tecnologías pero está definitivamente me sorprendió bastante así que por eso quise compartírselas yo estuve viendo un vídeo de uno de los mejores youtubers de photoshop del mundo que es un mes él tiene un canal que se llama pixie imperfect yo me enteré de este plugin por ese canal y me pareció increíble y quise probarlo yo mismo hablé con la gente de retouch for me y me pasaron ese código de descuento así que lo tienen allí abajo chicos entonces eso es todo bueno nos vemos en un siguiente vídeo se cuidan mucho chao